Del desierto fértil soy, hijo de Madre Morena Con el color de una hoguera, el paisaje floreció Canto de bronce en mi sangre, tonos de sol y la tierra Voz de mestiza madera, mezclas el agua y el aire Madre Baja California, dirá a tus hijos que intentan Con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre Con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre De toda la humanidad, somos el simbolo vivo Ideal en sueños sin pedos, somos universidad Una única entidad, una universal conciencia De valores, artes, ciencias, somos universidad Madre Baja California, mira a tus hijos que intentan Con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre Con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre Hagamos esa existencia un homenaje a la vida Construyamos nuevas vías de calidad y excelencia El mestizo es mi color, de mar y sol mis perfiles Verde yo que los matices, sin marrón mi corazón Madre Baja California, dirá a tus hijos que intentan Con esfuerzo, con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre Con esfuerzo, con certeza, la realización brena del hombre ¡Universidad! ¡Nuestra universidad! ¡Nuestra universidad! Por la realización brena del hombre ¡Nuestra universidad! Gracias por ver el video